No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores, ni quejas Uruguay es un país muy chiquito, pero no hay artistas Así que lo vamos a cuidar muy bien en Uruguay Muchas gracias, eh Porque hay como dos categorías que estamos nominados Dos premios Yo no soy de la idea de que porque ganas el premio pasa eso En general es al revés Como están pasando cosas, es que ganas los premios Es lo que se supone que es un poco lo normal Y yo entiendo que Gustavo Menéndez, que es el de Warner Chappell El editorial, digamos, el que maneja los derechos de autor y todo eso Que es un tipo que nos ha apoyado muchísimo Nos comentaba que, claro, que él veía esto Un premio que tenía mucho que ver con la consolidación de la banda Estaba el disco, por supuesto, estaba la canción Pero estaba el cuarteto que, cuando fuimos a los Grammys del 2007 Con Yendo a la Casa de Damián, que estaba nominada Estaba buenísimo Para mí es como una de las canciones que cambiaron la historia nuestra No sé, es como una de las que vos tenés que definir Pero lo cierto es que en toda esa zona Éramos algo totalmente desconocido Que estábamos apareciendo, ¿no? Y todavía no había continuidad Pero justamente lo que se empezó a dar Fue el hecho de tener una continuidad De ir apareciendo, festivales, de ir a tocar Y empezamos a ir, yo que sé, a México, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador Y como con una presencia que cada vez que íbamos Había más respuesta del público y todo eso Entonces eso evidentemente repercutía En lo que es el voto de los académicos Nos llevaron para la ceremonia Fue todo muy complicado En determinado momento iban pasando tantas cosas raras Que yo decía, capaz que ganamos y todo Habíamos tocado en México Terminamos de tocar Nos llevamos tomando algo así, no sé qué Llevamos al hotel No sé, ponerle a la una de la mañana Las tres teníamos que irnos al aeropuerto Yo me quedé dormido mal Me despiertan ahí Tuve que armar toda la blija mal Me olvidé del celular Que quedó en la habitación Por eso te lo recuperé Nos tomamos el avión para hacer escala en Dallas Ese lo tomamos bien Pero en Dallas la retienen en la Vero Piana Por no sé qué cosa había llenado mal Y en Estados Unidos ven cualquier cosa medio rarita Y ya te retienen Y después te dejan salir El problema del asunto es que bueno Por toda esa cosa Robertito pudo tomarse el avión correcto Pero nosotros, Alvin y yo Cuando ya vimos que Vero estaba en carrera Yo vamos a tomarlo, no sé qué Llegamos Cerró la puerta, no, este ya está cerrado Entonces nos tomamos el siguiente Y Berito se tuvo que tomar como dos o tres más después Y a nosotros nos dio para llegar Para la ceremonia Toda esa cosa Yo aparte venía como diciendo Ya, otra vez No poder dormir Y tener que ir de un lugar a otro En una gira después de tocar No, no, esto ya lo dejaron más No, no, nunca más Nunca más, todo más Le comentaba Alvin así Venía como mal humorado, no sé qué Y después de acabar el premio Y nada, fue muy genial Como me tocó la boca eso Y dije, vamos a estar aquí Y alguna vez Y yo también que encarar esto de vuelta Si, no quiero ser Y aunque esta banda pueda doler Si, no quiero ser Pero si ofendo Pido perdón Cuando sea grande Y aunque esta banda Y aunque esta banda pueda doler Tengo que decirlo Lo quiero ser Con placer Pero si ofendo Lo quiero ser Y lo perdón Cuando sea grande Hola, soy Santiago Tabela Del Cuartito de Nos Y mando un saludo para Jump Nos vemos ahí